Se encienden las alarmas. Las calles de Cisjordania han sido testigos de una madrugada de caos, donde el sonido de las explosiones y los disparos ha dejado en evidencia la fragilidad de las fuerzas israelíes frente a una resistencia palestina decidida a defender su territorio. Con una ofensiva calculada, los palestinos llevaron la lucha a cada rincón de Cisjordania, haciendo tambalear la seguridad israelí, mientras los informes de heridos y fracasos llegaban hasta los altos mandos en Jerusalén. La imagen de un Israel invulnerable se desploma y el desconcierto es la única constante en su liderazgo. Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Misiles por doquier. La noche en Cisjordania se convirtió en un infierno de detonaciones. Cada una más estrindente que la anterior. Las fuerzas de ocupación israelíes, que hasta entonces habían controlado con firmeza el terreno, vieron cómo el orden de sus vilas se rompía frente a una resistencia palestina que no solo no retrocedía, sino que avanzaba con una ferocidad y precisión inesperadas. En la ciudad de Java, ubicada al sur de Jenin, los combatientes de la brigada Jenin, alineados con las brigadas Al-Quds de la Jihad Islámica, lanzaron un ataque que sorprendió y desarticuló a las tropas israelíes en cuestión de minutos. Los soldados acostumbrados a incursionar sin oposición se encontraron, de repente, en una trampa, con cada salida bloqueada y sus comunicaciones plagadas de interferencias. Para Israel, esto no era solo un enfrentamiento, era el comienzo de un desplome en la estrategia que hasta entonces había considerado infalible. Los primeros informes desde el campo de batalla evidenciaban una verdad ineludible. Israel estaba perdiendo el control en Cisjordania. Las fuentes locales confirmaban un número creciente de heridos en el lado israelí, muchos de los cuales fueron víctimas del primer enfrentamiento en Java. Mientras tanto, las vilas palestinas, bien organizadas y con un profundo conocimiento de cada callejón y esquina de su ciudad, lograron acorralar a los soldados israelíes, dejando en claro que la resistencia no solo había crecido en número, sino en precisión y recursos. En medio de la confusión, los soldados israelíes intentaron retroceder y encontrar refugio entre las ruinas, pero la resistencia palestina parecía anticipar cada uno de sus movimientos. Los enfrentamientos aumentaron en intensidad y el desorden en las filas israelíes se reflejaba en sus comunicaciones. Órdenes contradictorias, demandas de refuerzos que tardaban en llegar y reportes de heridos que saturaban las líneas. La famosa organización y disciplina de la FOI, esa misma que siempre se había enorgullecido de su efectividad, comenzaba a desmoronarse en Java. Aquello que debía ser una incursión rutinaria se había transformado en una muestra de fracaso y desconcierto, un símbolo de que el control que Israel creía tener sobre Cisjordania no era más que una ilusión que se evaporaba en medio del humo y la pólvora. Las tensiones no se quedaron en Java. La resistencia palestina, en una táctica hábil y calculada, llevó el conflicto hacia otras zonas de Cisjordania, expandiendo la ofensiva de manera que Israel no lograra responder de manera efectiva. En Itna y Yata, tropas israelíes avanzaron con sus excavadoras, creyendo que podrían aplastar cualquier indicio de resistencia, pero se encontraron con una oposición que no daba tregua. La fuerza y determinación de los palestinos en estos enfrentamientos demostraron que las incursiones de Israel no habían hecho sino endurecer el espíritu de quienes defendían su tierra. Las FOI, lejos de mostrar la superioridad con la que se jactaban, estaban enfrentando una realidad amarga. La resistencia palestina no solo resistía, sino que avanzaba. Mientras el número de bajas y heridos israelíes seguía en aumento, la presión comenzó a sentirse hasta en las esferas más altas del poder israelí. Netanyahu, siguiendo los informes desde su despacho, veía como cada mensaje que llegaba dibujaba un panorama desolador, en el que las respuestas parecían escasear, y el prestigio de su liderazgo tambaleaba. Cada herido, cada soldado sin rumbo en las calles de Cisjordania y cada nueva incursión fallida representaban más que pérdidas físicas. Eran golpes directos a la moral de un ejército que siempre se había presentado como indomable. Netanyahu, atrapado entre el fracaso en el campo de batalla y la presión internacional, se enfrentaba a uno de los momentos más oscuros de su mandato. Mientras su promesa de seguridad parecían desvanecerse en medio del desorden. Pero el impacto de la resistencia no se limitó a los combates directos. En un acto de desafío adicional, las fuerzas palestinas lograron extender su influencia hacia Nablus y Qalqiyah, donde no solo enfrentaron a las tropas israelíes, sino que demostraron una capacidad de organización que los sorprendió. Durante las redadas israelíes en estas ciudades, la resistencia palestina actuó con una precisión y rapidez que desconcertó a las FOI, quienes no lograron realizar ni una sola detención. Para Israel, este era un fracaso rotundo. Cada acción que emprendían en Cisjordania parecía desmoronarse y terminar en un callejón sin salida. Mientras la noche avanzaba, los ecos de las explosiones y los disparos se convertían en un telón de fondo constante en varias ciudades de Cisjordania. Los combates eran intensos y las calles se llenaban de humo y gritos. Para los israelíes, cada minuto en esas calles se hacía interminable. Los soldados quienes habían entrado con la seguridad de su superioridad ahora se movían con cautela. Atrapados en un terreno que parecía devorarlos, a cada paso, el dominio que Israel creía tener sobre la región parecía reducirse a nada más que polvo y ruinas. Los heridos se acumulaban y los intentos de establecer un control quedaban en meros esfuerzos por mantenerla retirada. Y así, mientras el sol comenzaba a asomarse, la magnitud del fracaso de Israel se hacía evidente. Las tropas israelíes, exhaustas y golpeadas, se retiraban en silencio, dejando tras de sí un territorio que había probado ser incontrolable. Un terreno donde sus tácticas y su superioridad habían sido puestas en jaque. Lo que inició como una incursión más se transformó en una derrota simbólica, un recordatorio de que la resistencia palestina no solo estaba viva, sino que sabía cómo enfrentar a un enemigo mejor armado y en apariencia invulnerable. Mientras el liderazgo israelí intentaba encontrar explicaciones y justificar el caos que había envuelto a sus tropas, el peso de esta derrota se sentía tanto en los altos mandos como en las propias filas. La resistencia palestina, con una fuerza que nadie parecía anticipar, había expuesto las debilidades de una estrategia que bajo la superficie ya estaba resquebrajada. Para Netanyahu y su gobierno, el mensaje de este enfrentamiento era contundente. La dominación de Cisjordania que había dado por segura era ahora un sueño frágil, empañado por una realidad en la que Israel ya no tenía el control absoluto. A lo lejos, el eco de los disparos se desvanecía, pero el impacto de este día permanecería en la memoria de todos. Para Israel, los combates de Cisjordania no eran solo una pérdida táctica. Simbolizaban la caída de una fachada de invulnerabilidad que había sostenido por décadas. Frente a una resistencia que sigue creciendo y fortaleciéndose, el futuro de su control en la región parece cada vez más incierto y las promesas de seguridad quedan reducidas a palabras vacías, sin la solidez que una vez se les atribuyó. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él cada vez que abre su negocio prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse, de hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. el enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.